¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Vale, pues vamos a darle a jugar Vale, ¿esto será para apuntar? ¡He fallado! Vale, este click and point O sea, tengo que... o point and click Tengo que ver... y si cojo la... no, la libretita esta ¿Se clica en la libretita? ¿Por qué una...? ¡Ah! ¿Tengo que desenchufarlo? ¿Serán tan trolls que tengo que desenchufarlo? Ya verás, ya verás ¡A la mierda! Ya no suena, ¿y ahora qué? Forever alone ¡Ah, ni me he completado! Vale, así es como se pasa, ¿sabes? Así es como consigues triunfar en la vida, siendo un forever alone Vale, ¿y ahora? ¿Que tengo que ir a cagar? ¡Eh! ¿Qué pasa, wey? Cojo el desatascador Y he fallado, vale Cuando vayáis a cagar, no cojáis un desatascador A ver ¿Eh? ¿Dónde clico? ¿Aquí en la casa? ¡Ah, mierda! Este ha sido facilito, este ha sido facilito ¡Siguiente nivel! Vale, puedo clicar en mí En los troncos Y en nada más Echamos un poquito Ahora en mí no puedo clicar Y se apagó En plan de, os jodéis Porque ellos están ahí todos pasando frío Y yo estoy súper abrigado Y si clico en mí ¡Ah, vale! ¡Hay que clicar y mantener! ¡Cágate! Están marrones O sea, no solo están quemados Sino que ¿Eso ha ido con sustancia? Vale, tenemos que darle a este de comer Y lo coge Vale, o sea, cuando lo lanzo Vale, debe ser que cuando lo lanzo ¡A lo Matrix, chaval! Y nos reímos los dos Y todos felices y contentos Ah, te cuenta el nivel total de clics Que tienes en toda la En toda la partida No llego No puedo clicar en ningún otro sitio No Nivel fallido What the fuck O mantener apretado No No puedo hacer nada más Y si espero Y se cae debajo Y se mata Voy a tener que mirar la solución Es que no hay opción Es solo clicar en el gato Y ya está Y no hay más opciones ¡No hay más opciones! Vale, ya he visto Como es la solución de esto Y es muy troll O sea, es clicar aquí Y arrastrar Clicas aquí Y tienes que arrastrar El ratón hacia la izquierda O sea, en ningún sitio Te dicen Y ahora que la coja este En ningún sitio Te dicen que puedes Clicar y arrastrar En un sitio Donde no se marque la manita O sea, aquí Realmente te están trolleando Pero bueno Ah, no, ¿volverá a empezar? ¿Cómo que volverá a empezar? Ah, vale Es que había visto Solo una parte Porque he visto solo El principio de la solución Que es esto de aquí Pero espérate Porque ahora hay más solución Que es así Y esto de aquí O sea Hay que arrastrar Con el ratón Mi nivel completado O sea, se vuelve muy troll Se vuelve muy troll Este juego Me está trolleando Vale Puedo clicar en la casa Pero puedo hacerlo de... ¿Eh? ¿Puedo clicar en toda la imagen? Se prende fuego ¿Y ahora qué? Más fuego Y ahora que clico Más fuego Todavía se va a la verga ¡Bomberos! Fallido Es que... ¿Y aquí qué? Si clico y arrastro No pasa nada Si clico y arrastro Ha hecho algo muy raro Si clico Si clico y arrastro No llueve No Ah, esto es lo de la niña Esto es un meme Claro, es que se supone Que todas las imágenes Son memes Esto es lo de la niña Eso de la casa Que se está quemando Ahí se está con cara de Je, je, je Vale, vale, vale Pero bueno Ya sé entonces A ver Y se prende fuego el camión Ya, a nivel completado Era esto, era esto Me lo he pasado Vale, entonces era Clicar abajo y arrastrar Hacia arriba Para que salga la niña Y realmente el objetivo Es que se queme todo Hostia, ¿y ahora qué? Puedo clicar en el hombre En el reno este Disecao extraño No 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 Se ha convertido En un grifo Un animal Bueno, un grifo Un poco raro No Vale, eso tampoco Eh, ahora ha cambiado No es igual Siempre No Puedo arrastrar No Vale, ahí no puedo arrastrar Puedo arrastrar así Para que aparezca algo No No, no aparece nada ¿Y entonces en cuál Tengo que parar? ¿Será este el que tiene Cara de perro? No 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 ¿Qué pasa? Que si clico mucho Al final aparecerá Aquí una mujer Y entonces dirá Yeah Creo que se No, se están repitiendo ya Volver a empezar ¿En serio era esto? ¿En serio era esto de arrastrar? Ya se ríe el otro Ah, vale Y no tengo que quedar En serio era arrastrarle Digo, voy a arrastrar cosas Siguiente nivel Ah, este vídeo es muy bueno Del que le pega el susto de la vida Y el tío se pega y se caga A ver Aquí aparece algo por aquí Aparece algo por allá Por allá No Y ahora aquí arriba es cuando pega el susto de la vida En algún momento no puedo clicar en el No lo puedo desenchufar No, no se puede desenchufar Y no puedo arrastrar tampoco hacia afuera No puedes saltar hasta aquí Se va a pegar el susto de la vida ¿Ah no? Y aquí What the fuck Hay que hacer Arrastrarlo Para arriba Ni para abajo Ni izquierda Ni derecha Al gato no se puede hacer nada El teclado ¿Eh? ¿Eh? No, y no hacía nada Atácale el del póster No, mierda Este de aquí no puedo hacer nada ¡Huye! ¡No! ¿Y ahora qué? Gatico nada Aquí nada Aquí detrás nada Por aquí Bueno, este es lo mismo de todo No No Si ahora arrastro Para aquí Para allá En algún lado No Otra vez Susto de la vida Si clico Vale Al final había que clicar Había que clicar Yo sabía que con este había que hacer algo Había que clicar en el gatito Y el gatito los asusta a los dos Epic Trololololo A ver Trololololo Lo Es Trololololo Lololololo Trololololo Lolololo Lolololo Vale, pero obviamente no se va a seleccionar una de estas Trololololo No No Vale, pero podía clicar en mí o en el otro A ver No, no, no Tiene que ser honesto Trololololo No A este me deja clicar en él cuando he clicado en alguno de estos. ¿Será clicar en varios a la vez? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Puedo mover algo de izquierda a derecha, de arriba a abajo? No, no puedo arrastrar. Ah, un momento. Si clico en esto... No, es que hace lo mismo. Hay un momento en el que puedo clicar en él. Vale, no sé si era este de aquí o cualquiera, pero bueno, cuando he clic aquí lo he hecho es arrastrar su cara hacia la derecha. Espera un momento, vamos a volver a empezar este, a ver si sirve con cualquiera. Sí, sirve con cualquiera. Vale, es cualquier respuesta, pero luego tienes que girarte y poner ahí la cara del malvado. Siguiente nivel. Nivel 10, no sé cuántos niveles hay. ¡Eh! ¡Dougie! 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 ¡Ah, jajajajaja! Están jugando... ¿Eh? He fallado. ¿Y si tiro yo la carta primero? Ah, no, no me deja tirar la carta primero La tiene que tirar él No Intenta arrastrar ahí A ver, voy a empezar ¿Puedo arrastrar algo más para allá? No Ninguno de estos se arrastra hacia ningún lado ¿Qué tira esa? Ya tendría que tirar yo o alguno de estos Ah, vale, arrastro ese Y a la mierda todos Ah, juego completo, esta era la última fase Bueno, como es que es un juego bastante divertido Lo que pasa es que si ya sabéis cómo se pasan las fases Pues no tiene mucho interés que juguéis vosotros Bueno, si queréis podéis jugar perfectamente Pero bueno, hay más tipos de este juego del Troll Face Hay como diferentes episodios con diferentes juegos de estos Podéis buscarlos y la verdad es que bueno Entretenidos son un rato Espero que os haya gustado Este si queréis que pruebe otro de los episodios que hay de diferentes juegos con el Troll Face Ponedlo en los comentarios Y como siempre, ya nos veremos One more time Oh yeah